Hola, bienvenidos a mi canal Crochet Rocío. En esta oportunidad les voy a explicar cómo hago yo para tejer este tipo de zapato que tiene como particularidad el diseño en su parte delantera o en la capellada de una figura. Esta técnica se llama wayu o trapestri. Tengo entendido que es originaria de Europa y en su momento los españoles o las monjas españolas lo trajeron a nuestro continente y enseñaron a los indígenas específicamente a los que se encuentran en la Guajira colombiana y venezolana. Ellos desarrollan esta técnica y su principal característica es el uso de muchos colores, ¿verdad? y hacen combinaciones, hacen figuras y sobre todo está llena de simbolismos con respecto a su cultura. La técnica se ha popularizado y bueno, se ha transmitido para realizar diferentes labores como bolsos, pulseras, sombreros, etcétera, etcétera. Yo en este caso la voy a utilizar para hacer un zapato. La técnica en sí consiste en representar una figura en el tejido. Hay muchas maneras de hacerlo, ¿verdad? Básicamente utilizamos el medio punto, puede hacerse también con medio pilar. Cuando utilizamos medio punto puede hacerse tomando una de las hebras, tomando la hebra completa, tomando, haciéndolo con medio punto doble como se los voy a enseñar a continuación. Yo tengo acá un par de zapatos que hice con el medio punto clásico, ¿verdad? Haciendo las combinaciones por la parte de adentro. Ahí es donde voy a ir generando el diseño. Y también tengo otra muestra acá que es con el medio punto doble. Es decir, que cuando hacemos el medio punto no lo insertamos donde corresponde, sino en el huequito de la parte inferior. Bien, y por eso me da este diseño. Además de eso, la otra característica es que tomamos una sola hebra como pueden ver acá. Mientras que acá yo hago mi medio punto convencional y tomo la hebra completa. Para que lo puedan visualizar mejor. Es el mismo medio punto, solo que este es medio punto doble tomando una sola hebra. Y este es el medio punto clásico y convencional. Y por eso lo estoy planteando de esta manera. De modo que cada uno de ustedes se pone creativo y este lo hace como considera. ¿De dónde saqué la figura? Bueno, yo uso las figuras de la saco básicamente de Pinterest, que es la plataforma o la red social que queda mucho para tener creatividad. Ya les voy a explicar cómo. Ajá. Entonces, estando ya en la red social, yo guardo diferentes figuras, como lo van a ver acá. Y esta particularmente es la que yo hice. Vean que incluso es del mismo color verde. Pero podemos utilizar muchísimas, muchísimas figuras que da para eso, ¿verdad? Entonces hay figuras temáticas de lo que uno desee. Inclusive está esta, pero ya yo no la aplicaría en zapato, ¿verdad? Ya la aplicaríamos en otra cosa por el tamaño que tiene. Tengo otros diseños por acá. Que yo he ido guardando. Bien, por ejemplo, tenemos acá de ranita. Porque a veces, o sea, dependiendo de los gustos. Esta que es muy sencilla también. Bien, la forma como se trabaja es muy sencilla. Es como trabajamos el punto de cruz. Es igual a como trabajamos quienes trabajan en plasticamba. Quien también trabaja con dos agujas. Cuando vamos intercalando colores. Bien, lo que necesitamos, obviamente, es la figura. Y plasmarla a un papel para que se nos haga más sencillo. Ya les voy a decir cómo. Fíjense, por ejemplo, esta que tenemos acá. Es la misma que yo hice en el zapato café o marrón. Que tengo aquí. ¿Qué es lo que voy a hacer? Yo lo que hago es que teniendo la cantidad de puntos que voy a iniciar en la parte superior. Allí voy haciendo el traslado del diseño. Fíjense acá. Este es lo que sería el patrón. Bien. Así como cuando nosotros trabajamos en patrones con amigurumi. Con este de hacer una blusa. Solo que acá simplemente está traslado del diseño. No sé si se aprecia bien. Ahora sí. Verá, yo aquí, por ejemplo, le pongo el nombre del proyecto. Por ejemplo, en este caso yo le puse ese proyecto zigzag. Comenzamos con nueve puntos. Donde para mí, en este caso, las X de color naranja es el color más claro. Y las X de color oscuro son el diseño. Cuando voy a trabajar con la hebra de color café. De este lado pongo el número de vueltas. Bien. De este lado coloco el número de puntos. Hago también una leyenda para que se me facilite. Porque a veces uno se le olvida. Entonces ya yo sé que las X son café. Las X naranjas son café. Las X son las X. La cantidad de puntos. Voy a comenzar con nueve puntos y termino con cincuenta y uno. Hay una cantidad de líneas. Las líneas es el equivalente a dos vueltas. Es decir, una vuelta de ir y de venir representa una línea. Y obviamente el doble serían las vueltas. Yo tengo acá varios diseños. Este es el del zapatico café que acabo de terminar. Tengo este por allá. Este para acá. Que este es un diseño de mi sobrino. Que es un súper talentoso en tejido. Esa es una creación de él. Ay, 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 ay. Que es este zapato. Bien. Entonces este patrón lo diseñó él. Es de su propiedad intelectual. Que es este que está acá. ¿Verdad? Él me pasó las indicaciones. El patróncito. Y como no estamos tan cerca. Yo lo que hice fue plasmar el papel. Para yo poderlo entender. Tengo por aquí otro patrón. Que es este que se llama sol naciente. No se distingue muy bien. Porque en este caso. Lo hice con punticos. Bien. Este es un diseño que ya hice. Lo que pasa es que lo entregué. Y no tengo la foto aquí a la mano. También es de un zapato. Tengo por acá. Este es el que vamos a trabajar hoy. Que es como unos corazoncitos. Ven. Uno. Dos. Tres. Y un tallo. Yo le llamé hoja. Aquí está la leyenda. Las X en verde corresponden al hilo verde. Los punticos al color azul. La cantidad de puntos. Empezamos con nueve. Y terminamos con cuarenta y uno. La cantidad de líneas diecisiete. Y la cantidad de vueltas son treinta y cuatro. Una sugerencia. Si quieren hacer diseños sencillos. Pueden comenzar con diseños. Allá abajo. Se me va a ir para otro lado. Como este corazón que está acá. Verá. Que son diseños muy, muy sencillos. Inclusive este. Verá. Son diseños bastante sencillos. Que se adaptan a lo que queremos trabajar. Los materiales que vamos a necesitar. Es un par de suela que debe estar perforada. Un par de plantillas. Unos separadores de puntos. Los hilos con los cuales queremos combinar. Tijera. La aguja de tejer. Una agujita para. Para esconder los puntos. Las hojas que ustedes mismos pueden cuadricular. Esta porque yo no tenía cuaderno cuadriculado. Y las mandé a imprimir así. Una hojita de Excel. Puede ser también una hoja blanca. Y la cuadriculan. No se paren por eso. O una hoja del cuaderno de los chiquitos. O compro un cuaderno cuadriculado. Además de eso. Déjame ver que tengo por aquí. Lapiceritos de colores. O crellones. O colores. Como lo querramos llamar. Yo me valgo. A mí siempre me ha gustado. Como que destacarla. O sea. Utilizar. En este caso. Lapicero. Bien. No. No uso mucho crellones. Entonces. Para. Para demarcar esto. Utilizo cualquier cosa. Inclusive. Si no los tienen de colores. Con un mismo lápiz. Y lo que hacen es. Este. Utilizar símbolos. Por algo. Yo les aconsejo siempre. Que hagan una leyenda. De lo que están representando. Porque a veces. Cuando estamos concentrados. Se nos olvida. Lo que estamos haciendo. Entonces. Es bueno. Que hagamos la leyenda. Para poder ir trabajando. Se repito. Estos son los materiales. Que básicamente. Vamos a utilizar. Esto es porque yo los tengo de colores. Pero si no los tienen. Indispensables. Si va a ser el lápiz. Para que puedan hacer los trazos. Para nosotros hacer el patrón. En este caso. Que yo voy a hacer. Esta hojita que está aquí. Yo me fijo. Que me permita. No sé si me está interfiriendo la luz allí. Yo me fijo. ¿Verdad? Con cuántos cuadritos se comienza aquí. Lo importante es que comencemos con 8 o 9. Este empieza 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y entonces me quedaría 1 libre. Y 1 libre. Es decir. Que puedo hacer con otro color. Y que la cantidad. En su mayor extremo. Me dé con la cantidad de puntos. Que en este caso. De extremo a extremo. Se llevaría el zapato. Recuerden que siempre vamos tejiendo. Desde 8 o 9 puntos. Y él en cada vuelta. Va a irse aumentando. De modo que este se me adaptó perfectamente. E igualmente. Yo había escogido otro diseño. Que era. Ay no me acuerdo. Uno que había visto por acá. Que me había gustado. Pero resulta que cuando venía a ver. Me daba muy largo. Entonces si les da muy largo. Este. Les va a dar. Les va a terminar esa capellada. Como por acá. A menos que quieran hacer unas botas. Cuando me refiero. Me refiero a que él dice. Empiece con tan poquitos puntos. Que le dé como para abarcar esta parte. Y que les abarque el ancho. Bien. Entonces lo comenzamos a plasmar en el papel. Yo por lo menos siempre me voy. Siempre hago los punticos. Comienzo haciendo. En este caso. Ya voy a acercarle mal. Comienzo haciendo. Verdad. Desde aquí. Uno. Dos. Como ven que debajo de las X hay un puntico. Verdad. No sé si se visualiza. Yo siempre empiezo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Comienzo con nueve punticos. A partir de allí. Comienzo. Haciendo un puntico de más. De modo que de nueve. Paso a once. Trece. Quince. Así de dos en dos. Porque cada vuelta es una vuelta de ir y de venir. O sea. Esto me representa a mí dos vueltas. Ya lo van a ver bien cuando ya esté haciendo el diseño. De modo que el dibujo se vaya agrandando. Y pueda dar espacio para que quepa absolutamente todo en el papel. Comienzo a explicar. Olvidé un detalle importantísimo. El hilo que estoy utilizando es esta marca. Y del número dieciocho. En este caso el número del que está acá. Que es el número dieciocho. Vamos a comenzar haciendo un pespunte por todo el contorno. Y lo vamos a comenzar siempre en el centro del talón. Cuando yo digo un pespunte. Me refiero. Allá va. Meto la aguja en el centro del talón. Y voy haciendo dos medio puntos en cada uno de los orificios. Meto. Hago un medio punto. Y en ese mismo. Otro medio punto. Observen que dejé este extremo. Y lo voy a ir escondiendo. Entonces digo dos. Me voy al otro. Hago uno. Y dos. Así por todo el contorno hasta llegar acá. Ya terminé todo el pespunte por el contorno. Ahora vamos a proceder a hacer una vuelta de contar hacia el lado derecho. Esta vuelta de contar, como lo he dicho en otros tutoriales, es la que me permite que los dos pies me queden igual. Y hay una serie de puntos que ya yo los hago de acuerdo a mi experiencia. Ajá. Entonces esto lo vamos a denominar talón. Y esto lo vamos a denominar capellada. En la parte del talón. Desde este centro del talón hasta esta primera marca. Hasta donde es esta primera marca. Por lo general yo asumo que es hasta donde está la talla. En caso tal de que hay suelas que no tienen esta demarcación acá de la talla. Yo simplemente me guío por la parte más estrecha. Cuando ya empiece a abrirse y me forma la capellada o la parte delantera del pie. Para mí eso es, como lo dije ahorita, capellada. Y hasta donde es la parte más angosta yo la denomino talón. Desde acá hasta acá deben de ahora 32 puntos. Esos puntos son un estándar para las tallas. Desde la 35 hasta la 40. Es decir, siempre vamos a tener 32. Quienes tengan una, esta es una sola 39. De acá hasta acá 32. De acá hasta este centro. Lo que me indique la talla. En este caso esta es una talla 39. De acá hasta acá 39. Y de acá hasta acá 32. ¿Qué es lo que hago? Para eso yo volteo mi, como les estoy indicando, que se teje hacia el lado derecho. Entonces yo lo que hago es que volteo mi suela y comienzo a tejer de modo que yo tenga 32 puntos. Pero primero debemos contar cuántos punticos tenemos. Si no llego a 32 aumento, si me faltan 5 o 6, los voy aumentando de manera distanciada en un mismo huequito. E igualmente aquí, yo primero cuando yo llegue aquí cuento a ver cuántos puntos tengo. Acá debo tener 39. Si no tengo 39, aumento o disminuyo según el caso. Igualmente acá 39 porque esto es una talla 39. Y de acá hasta acá 32. Ya hice la vuelta de contar. Ahora lo que voy a hacer es, puedo quitar estas marquitas. Las dos del talón. No vamos a quitar la delantera porque esa nos va a servir de referencia. Lo que hacemos es, cerramos la vuelta. Acá. Cerramos la vuelta. Volteamos el zapato. Y vamos a hacer una vuelta hacia el lado izquierdo. Pero ya no vamos a contar. Ya vamos a ir tejiendo punto sobre punto. Así como se me presenta. Estas vueltas son las que me permiten, vamos a decir, quedar a la altura. Porque si yo comienzo el diseño a partir de la vuelta de pespunte, después el pie no va a caber. Por eso es que cuando me preguntan si tengo el pie gordito, o si usted tiene el pie gordito, lo que tiene que hacer es hacer otra vuelta de contorno. No aumente los puntos. Porque este espacio que está aquí, es el que me va a permitir que entre el pie. Si usted tiene el pie gordito, aumente otra vueltica. Pero por lo general, un pie de tamaño, vamos a decir, el común, cabe con estas dos vueltas. Ciertamente puede ser que tengamos el pie más gordo. De hecho, yo tengo mi pie gordito. Pero aún así, yo no le coloco más vueltas. Ya con estas dos vueltas es suficiente. Lo que les quiero decir es que no hay necesidad de que le metan más punto. Porque si no, se les va a desbordar el pie. Entonces vamos a hacer esta vuelta por todo el contorno. Punto sobre punto, por todo el contorno. Ya di esa segunda vuelta. Ya terminé acá. Ahora sí, voy a dejar esta hebra larga. Y voy a proceder a cortar. Vamos a comenzar con la parte delantera, que es la parte del diseño. Lo primero que vamos a hacer es, una vez que ubique el centro, voy a contar uno, después del centro, uno, dos, tres y cuatro. Y por allí voy a meter la aguja, pero en la gacita de adentro. Ya puedo quitar esto, porque ese era el que me iba a servir de referencia. Y paso... Ay, ni siquiera les dije el número de aguja. Yo siempre trabajo con la número dos de esta marca. Si van a trabajar con una aguja china, les sirve la cero o la uno. Bien, esta porque es una aguja bastante resistente y bastante fuerte. Bueno, aunque las chinas también son bastante fuertes. Lo único que esta tiene el manguito, entonces ya tengo así varias. Pero, vieron que es que tengo una con un manguito. Pero el manguito está tan feo y tan deteriorado que me da como penita enseñarlo en los tutoriales. Pero se los voy a enseñar. Mírenla aquí. ¿Ves? Ya este... Pero esta aguja tiene mucho tiempo conmigo. Esta también es de esa marca. Pero ya este, así como que lo veo feíto para enseñar en los tutoriales. Por eso es que me vengo con esta. Ok, entonces, dicho eso, ya pasé mi hilo. Lo que hago es que cierro acá. Ay, no, no se vea en la cámara. Les vuelvo y les explico. Metí, pasé, cierro. Y voy a tejer ocho medio puntos. Acá. Digo, dejando, dejando este extremo que me quede allí como abrazándolo. Entonces, uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Seis. Siete. Y ocho. Acá. Este pedacito que está aquí. Uy, córtenlo porque si no se van a volver un lío cuando comencemos ahorita con el cambio de color. Les animo a que hagan este diseño. Vieran lo entretenido que es. O sea, si queremos olvidarnos un poquito de los pesares y de las penas y entretenernos un rato, trabajen con esto. Recuerden que, que tejer es como hacer yoga porque realmente a uno se le, se le olvidan un poquito las, las preocupaciones o, o. Ay, las cosas que a veces uno sin, sin, ¿cómo se llama? Sin ninguna necesidad se preocupa. Comienzo con el diseño. Según el método que yo utilizo, bien, cada quien tiene su forma de trabajarlo porque he visto que otras personas lo hacen de una manera completamente diferente. Yo voy a explicar una o dos volticas para que ustedes entiendan y ya yo después continúo con el diseño. Las que deseen después, si me quieren escribir, si quieren una explicación más exhaustiva, yo siempre por ahí he dejado mi, mi WhatsApp. Yo con mucho gusto les, les respondo si no en los comentarios en YouTube. Aunque fíjense que a veces YouTube no me lleva las notificaciones de los comentarios. A veces he visto en, en diferentes tutoriales donde yo digo, uy, mira este comentario. No lo respondí porque no me llegó la notificación. Ajá, entonces, una vez que yo he terminado una vuelta, cada vez que yo termine una vuelta voy a hacer dos puntos deslizados. Es decir, meto, agarro hilo y saco. Meto, agarro hilo y saco. Eso es cada vez que yo termine una vuelta. Y cuando comience una vuelta, siempre voy a comenzar saltándome esos dos puntos deslizados y comenzando en el que sigue. Bien, no sé si acá se distingue. Ok, en este caso sería este. Ok, así comenzar en el tercero. Eso va a ser una constante, es decir, termino con dos puntos deslizados y comienzo en el tercer punto que yo vea. Ya eso está claro, ya yo lo he explicado en varios videos. Les voy a dejar el enlace de esos zapatos en la descripción de este video que está en YouTube. Ok, entonces, según, según el gráfico me dice que yo debo hacer un punto azul, dos verdes, tres azules, dos verdes, uno azul. Porque aquí hay nueve puntos y exactamente por aquí, por dentro, van a haber nueve puntos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Déjeme agarrar el hilo verde por acá. Ok, dice que el primerito es azul. Entonces, yo digo un dos, en el tercero es azul. Meto aguja y paso. Pero, como el que sigue va a ser verde, ya yo me debo incorporar con el verde. El truco de esto es como cuando hacemos crochet con colores, que siempre cerramos el punto con el color que sigue. Entonces, voy a cerrar el punto con el color que sigue y me dice que debo hacer dos verdes. Acá, pendiente aquí. Yo voy a utilizar la técnica de ir llevando el color. No lo voy a dejar en espera. Dependiendo del diseño, se puede dejar en espera. Entonces, dice que debo hacer dos verdes. Tejo uno pendiente aquí, que se me está como estirando. Lo que hago es que lo jalo un poquito. Tejo uno y cuando vaya a tejer el segundo y lo vaya a cerrar, ya me dice que ya yo veo en el gráfico que siguen los tres azules. Entonces, debo cerrar con el que sigue. Ahí me quedaron los dos verdes. Y me dice que siguen tres azules. Uno. Dos. Tres. ¿Qué debo hacer ahora? Cerrar con el color que sigue. Me dice que debo trabajar dos verdes. Entonces, cierro con el verde. Y hago los dos verdes. Uno. Me quedo por aquí. Digo uno. Y cuando vaya, voy a hacer el dos, pero cuando lo vaya a cerrar, lo cierro con el azul, porque el último es azul. Y como el último es azul, me da justo acá, donde termina la vuelta. Ok, voy a cerrar, voy a cortar este que está acá, que es el otro extremo del verde. Que ya lo arrastré, ya no hay lugar a que se me... Así como les dije que empezamos en el tercero, les digo que cada vuelta se finaliza también con dos deslizados. Pero cuando son de este lado, lo voy a trabajar de afuera. Perdón, meto la aguja desde afuera hacia adentro y paso el hilo y lo deslizo. Esto también está en otros videos que yo lo he explicado. Meto por acá y lo deslizo. Entonces, en este diseño, siempre solamente en las vueltas que están por acá, por dentro del zapato, es donde voy a hacer... Donde voy a empezar a hacer el proyecto. ¿Qué es lo que hago? Pero cuando yo volteé el zapato, lo que voy a hacer es volver a repetir. Es decir, cuando tenga el zapato de frente, voy a volver a repetir lo que está en el diseño. Y siempre comenzando en el tercer punto. Entonces digo un dos, el tercer punto. O sea, si quiero me vuelvo a fijar en lo que decía el diseño. Ya lo voy a mirar de aquí para acá. Ahorita lo hice de aquí para allá, pero como vengo en la vuelta de regreso, me voy a fijar de este lado. Dice que el primero es azul. Y que seguían dos verdes. Entonces voy a cerrar con el verde. Cierro con el verde y hago los dos azules, que ahí se ven perfectamente. Digo uno. El otro, pero como después viene el azul, entonces me paso al azul. Y dice que del azul son tres. Uno. Dos. Tres. Y como ya sigue el otro punto, cierro con el color que sigue. Y dice que son dos verdes. Uno. Dos. Y dice que después viene uno azul. Cierro y hago mi punto. Aquí quiero que tengan especial atención, porque es aquí donde vienen como las vueltas de aumento. Pero ustedes no es que van a decir, ay, voy a hacer un aumento. No, sino que la vuelta realmente, el punto que siempre se va a ir agregando es cuando tengamos esta vuelta de frente. ¿Qué sucede? Que cuando vengamos acá, ya ustedes saben que van a finalizar con otro color del que venían trabajando. Ese es como quien dice mi punto de aumento. ¿Qué hago ahora? Los dos puntos deslizados. Digo uno. Ay, ya va que se me salió. Digo uno. Y otro. Volteo mi trabajo. Y mi diseño dice que en esta segunda vuelta me corresponde una vuelta, un puntico azul, cuatro verdes, uno azul, cuatro verdes, uno azul. ¿Ok? Entonces, yo les dije que siempre íbamos a comenzar en el tercer punto. Un, dos. Quiero que se vea bien. Un, dos, acá. Vamos a dejar ese verde allí entre metido para que ya se vaya incorporando. Dice que voy a hacer uno azul, pero como siempre debo cerrar con el color que inmediatamente sigue. Entonces es, vea, ya quedó constituido ese azul azul y voy a hacer cuatro verdes. Un, dos, uno. Un, dos, uno. A veces la gente se burla cuando yo digo que el tejido es entretenido. Para mí sí lo es, llevo dos, llevo tres y llevo cuatro. Cuando haga el número cuatro, como sigue el azul, lo voy a cerrar con el azul. Hay gente que hace esto utilizando varias hebras, pero para efectos, ajá, sigue un azul. Bueno, para efectos de explicarles, solamente me decidí a usar dos colores, es decir, dos hebras. ¿Qué sigue ahora? Ah, ya va. Como era uno solo azul, fíjese, aquí me equivoqué. Uno azul que voy a cerrar, cierro con el verde. Mira, va a ver si estaban pendientes. Dicen los profesores. Ok, entonces, siguen cuatro, uno, dos, tres, y cuatro. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a cambiar al azul porque es el último puntico que me falta, ¿verdad? Y me da justo acá, que es el último punto. ¿Qué voy a hacer ahora? Dos puntos deslizados, que esos son los que me permiten avanzar. Paso la hebra para acá adentro y digo uno y digo otro. Yo acá estoy tomando una sola hebra, pero es un tema que a mí me gusta que quede una sola hebrita. Volteo mi trabajo. ¿Y qué voy a hacer ahora? Me vuelvo a guiar por el gráfico, pero con la misma vuelta. Allá va. Solo que ahora, tengo todas las horas aquí. Solo que ahora lo voy a ver como quien dice, de allá para acá dice, uno azul, cuatro verde, uno azul, cuatro verde, uno azul. Y eso me va a dar justo, ¿verdad? Si yo empiezo en el tercer punto, digo acá, digo acá, uno azul, pero como vienen los verdes, los cierro con los verdes. Y digo, me tocan cuatro verdes, uno, dos, tres y cuatro. Pero como viene el otro color, que es el azul, los cierro con ese color, sigue ahora, uno azul y después siguen los verdes. Entonces, lo debo cerrar con este verde y uno, uy, 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 y uno, dos, tres, cuatro. Y me falta uno azul. Repito, siempre acá en esta vuelta, les va a dar uno de más, que no está puesto en el gráfico, es en la vuelta cuando vengan ya de frente. Que lo que sirve es para cerrar. Eso siempre les va a pasar cuando vengan en esta vuelta de frente. Que van a decir, ay, pero hay un punto de más, sí, háganlo. Es el punto que está aquí en la base. ¿Qué hago ahora? Dos puntos deslizados. Para eso deslizado, ni miscuyo el otro color, porque no lo va a agarrar, porque son deslizados. ¿Ok? Entonces, ahora yo voy a continuar con todo el diseño y vengo cuando lo tenga listo. Ya terminé de hacer el diseño. Ahora, aún sin cortar el hilo verde, nos vamos a ir, vamos a hacer la parte del talón. Que vuelvo y repito, ya esta parte ya la tengo yo en otros videos que tengo por allí. Entonces, nos vamos a ir así. Más que nada, el hilo verde es para, después lo vamos a cortar más adelante. ¿Ok? Nos vamos a ir punto por punto. Aquí no me quedo metido. Vamos a ir tejiendo hasta llegar hasta el centro del talón. Ya me traje este hilo verde hasta aquí, lo jalo un poquito y lo corto. Ya no hay posibilidad de que se desbrate. Una vez que hice eso, ahora empiezo. Y después del centro, voy a tejer 15. 15 medio puntos. Uno. Teje 15, me regreso. Y cada vez que me regrese, voy a tejer, empezando por el que le seguía el agujo. En este caso, voy a tejer 30, es decir, 15 y 15 después el centro. Ya tejí los 30, es decir, centré 30 medio puntos. ¿Qué voy a hacer ahora? Me regreso. Y cada vez que me regrese, siempre voy a comenzar en el que le sigue el agujo. Acá cuando me regrese, me regreso hasta el otro lado, pero siempre hay la confusión de siempre. Este no es el último, este es el penúltimo. El último va a ser de donde sale el hilo. Y cada vez que llegue a ese último, voy a avanzar con 4 medio puntos. Es decir, después del último, tejo 4. Uno. Dos. Tejo 4. Y ¿qué voy a hacer? Me regreso y tejo en el que le sigue a la aguja. Esto lo voy a hacer hasta tener un total. Ah, les decía que esto lo voy a hacer hasta tener un total de 8 vueltas. O lo que es lo mismo, 4 líneas. Es decir, tejer. Cuando llegué al último, tejo 4. Me regreso en el que le sigue a la aguja y así. ¿De qué manera? De esta manera. Perfecto. Acá. ¿Ven? Entonces, hasta que yo tenga 1, 2, 3 y 4. Es decir, 8 vueltas. Porque cada una de estas es el equivalente a 2 vueltas. Ya hice aquí el tamaño que yo deseaba del talón. 1, 2, 3 y 4 líneas. Es decir, 8 vueltas. Eso terminó aquí. Y yo seguí derecho hasta el talón. Acá yo decidí hacerle una línea. Ah, bueno. Este es el hilito que quedó del talón. Parece que yo siempre lo dejo largo. Y cuando llego aquí, lo corto. Ahora voy a hacer las líneas que me quedan para que me llegue completo el talón. Que yo siempre hago un total de 7, 8 líneas. Es decir, 14 o 16 vueltas respectivamente. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a subirme para acá. Pero en este caso, cuando yo haga este último punto, lo voy a cerrar con el verde porque quiero hacer una línea de color verde. Entonces, como siempre, cierro. Y aquí, cuando me suba, lo puedo hacer con dos deslizados o dos medios puntos. Yo lo voy a hacer acá con dos medios puntos. Uno. Y dos. Voy a dejar el azul en espera. Porque en la otra vuelta lo voy a tomar. Volteo. Y este hilito lo voy a ir arrastrando. Y hago normalmente, como siempre, lo venía haciendo. Es decir, así. Cuando venga al otro lado, como este va a ser una puntada que se llama medio punto doble. Que es la puntada que tiene este zapato. ¿Ok? Por eso es que decidí hacerlo para explicarles cómo es ese medio punto doble. Ya regreso. Ya llegué al otro lado. Entonces, lo que hago es lo que venía haciendo. Hago dos puntos deslizados. Uno. Hago otro. Me regreso. Y hago el medio punto doble. El medio... Ajá. Y siempre comenzando en el tercero que hay aquí. Pero, normalmente, yo debería hacer el punto aquí. Si es medio punto doble, yo lo hago en el huequito que está abajo. ¿Ok? Eso es medio punto doble. Es decir, hacer el medio punto en el huequito que esté abajo. ¿Ven? ¿Ven cómo queda un poco diferente? Este es el medio punto que tiene el zapatico amarillo. Que yo les acabo de explicar. Ay, siempre se me sale de foco. Acá. ¿Ven? En teoría debería ser aquí, pero lo vamos a hacer. Aquí se ve la inclinación porque es donde... Donde estaba trabajando que se cortan las huequitas. ¿Bien? Entonces, solamente vamos a hacer esta vuelta en esta puntada. Y las demás las vamos a hacer en azul. Ya terminé de hacer la vuelta. Voy a cerrar el último punto. Entonces, ¿qué hago? Lo cierro con el color azul. Ay, creo que no se vio. Vengo acá. Lo cierro con el color azul. Y me incorporo acá. Y hago uno y dos. O dos medio punto o dos deslizados. Volteo y sigo trabajando punto sobre punto con el azul. ¿Ok? ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a arrastrar por unos cuantos puntos. Este verde. Y luego lo corto porque ya no lo voy a usar más. ¿Qué vamos a hacer de ahora en adelante? Vamos a hacer la cantidad que falta para completar cuatro líneas de extremo a extremo. ¿Ok? Para que en total me quede esto de ocho líneas. ¿Entendido? Ya lo tengo acá del tamaño que yo quería, ¿verdad? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. A ver. Este cuatro. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Una vez que llegué acá. Voy a hacer medio punto por la capellada. ¿Cómo se me presenta? Ven acá. Voy a hacer un medio punto por cada espacio que yo vea. Al llegar a este lado nos es indispensable esta vuelta que les voy a explicar. Nos tenemos que incorporar acá y comenzar a hacer vuelta de punto deslizado porque esto hace que el zapato no se salga. Ya si la hacemos apretadita, si la hacemos suave, ya eso va a depender. Yo siempre sugiero hacerla así, suave. Si ustedes quieren la pueden hacer más apretada, pero esta vuelta es necesaria por todo el contorno. Hacemos la vuelta por todo el contorno, cortamos el hilo y lo escondemos. Ya terminé esa vuelta. Como pueden ver, esa vuelta es la que hace que se lleve un poquito hacia adentro el tejido para que no se salga. Dejamos esto así largo. Cortamos hilo. Y vamos a esconder el hilito con la aguja lanera. Ajá, acá tengo la aguja lanera. Vamos a ensartar acá. Que no me va a quedar mal. Y procedemos a esconder este hilito por acá. Ok. Bajamos, bajamos. Lo vamos pasando por acá y lo perdemos. Ya escondí el hilo. Esto tiene su respectiva plantilla. Ok. Y así quedaron los zapatos con la técnica Guayú. Recuerden que esta es una técnica producto de ese intercambio cultural entre los pueblos que emigran. En este caso, los españoles cuando llegaron acá, que fue apropiado, que se apropiaron de ella, las etnias Guayú, o se apropiaron o lo tomaron también para ser parte de su tradición, para plasmar allí muchísimas cosas porque tiene un simbolismo bastante grande. Y que puede hacerse con este medio punto convencional, puede hacerse con medio punto doble, puede hacerse con media vareta, puede hacerse arrastrando el hilo, puede hacerse dejando la espera, puede hacerse usando muchísimos colores. Solo que por razones de simplicidad, yo tomé este diseño. Los diseños los pueden tomar de una gran variedad de plataformas. Miren, pueden incluso los diseños que se usan para bordado de punto de cruz. Pueden tomarlos también de la técnica de hacer pulseras que se llaman Miyuki. Pueden tomarlos de plasticambas. Pueden tomarlos de los mismos Guayú. ¿Verdad? Ponen Guayú en Pinterest o cualquiera de las técnicas que les acabo de mencionar. Y allí lo adaptan a los zapatos, siempre y cuando seguíen por un esquema como el que está acá. Empezando con la cantidad de puntos que ustedes quieren, que realmente tenga la cantidad de puntos de la capellada. Tanto la cantidad de puntos que va a tener la capellada como el ancho. Muchísimas gracias por llegar hasta acá. Recuerden que también tengo otras redes sociales. Ah, una cosa que le iba a decir. Hay gente que pregunta por la suela. Yo vendo las suelas, pero estoy en Costa Rica. Ok, entonces esa es a veces la traba que tiene para hacer este estilo de zapato. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Estoy muy agradecida por el apoyo que he recibido, no solamente en YouTube, sino en mis diferentes redes sociales. Muchas gracias. Gracias.